hola gente de youtube como estan? bienvenidos a un nuevo video para el canal gente esta vez estamos aqui jugando Zula gente esto bueno gente sincero soy un poco mal y muy franco pero bueno gente esto queria decirles que me perdonen gente por no subir contenido de esta estos ultimos dias gente por porque no sabia que subir la verdad y si gente tengo la tengo la ump 45 a mas 4 la compre permanente a punta de farmeo vino gente pues les dejo aqui con el ingreso de la infligente maldita sea lo es en 19 ok ok gente si no tengo un poquito de lag es porque mi computador no me aguanta tanto Zula es para grabar me mata con la colt me mata con la colt no no si les dejo sincero yo iba a jugar una partida en el modo competitivo pero no pude jugarla porque lo intenté dos lo intenté tres veces gente y no y no y no me quise encontrar entonces pues después decidí jugar una partida normal y pues bueno la verdad estoy mankeando mucho este mapa es que me guste tanto por eso mismo si hay mucha hay mucha gente en un mapa en un mapa muy pequeño entonces por eso me da mucho la si ven me pongo aquí ahora mismo en 23 fps ok vieron que hasta le pegué en la cabeza vieron que se le pegué en la cabeza vieron que se le pegué en la cabeza me cago en la re concha boludo no 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 puedo matar gente gente literal en mi sistema puedo ser re malisimo no es porque yo sea manco pero gente literal en mi sistema no puedo matar nada a lo mejor ya me toca apuntar lo mejor ya me toca apuntar gente el poco si no si vieron ese tirón es porque por el lado y me agarran por detrás cabeza le di una cabeza un momento ya dimos 6 kills no nos dijimos ya no nos salieron ya tan mal un momento uno hubiera sido genial que todo lo mataron recargo 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 gente la verdad tenía bastantes ganas de traerse del canal pero no pero pues no sabía si mi PC la aguantaba y bueno pues también está buscando un grador de pantalla ligero ligero y pues que a la vez no no me va a hacer tanto la reservacion y si y si les puedo recomendar un grador de pantalla es el grador de pantalla que se llama action 4 9x gente mato a este ahí esta no me jodas boludo 150 ok 10 kills ya no me salieron tan mal ya no me salieron tan mal ni me mata 3 me mata 3 en esta parte ok y claro gente eh la verdad ya si viene ya esta gente ya últimamente que estoy jugando si viene ya mucha gente que esta utilizando la 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 ump la ump45 y y alguna gente dirá que esta arma es mala pero esta arma antes el contrario gente esta arma es rebuenisima porque uno por la cadencia y dos si la mejoras el mas 5 va a subir un 2 de daño osea seria 28 de daño y pues eso es espectacular ademas no se porque siempre algunas veces que yo ya se han cubierto y me matan a través de las paredes y 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 no se que pensaba en matarlo con la con la cosa gente si este video llega a a 10 likes voy a subir un video eeh subiendola UMP 45 en más 6 Solamente me falta subirla Dos módiles más La tengo solamente ya en más 4 Muy bien Llevamos prácticamente 20 keys Bueno, bueno, es bueno Para las desperdiciadas No sé cómo lo maté ahí Vamos a ver, este está acá Venganza Gente, si se preguntan Cuánto vale el arma que tengo Vale 40.500 de ZP Tengo chacos La verdad es buena el arma ¿Vieron? Estoy aquí No sé cómo Pero las balas me distancian Y no sé, me matan Bueno, quedan 6 minutos Parece que no me fue tan mal Llevo 25 keys Pero ¿Por qué siempre lo llevo en 10? Hola, güey No me jodas Me cago, man Morí literalmente como que 5 veces Me mataron a una Me cago, man No me maté a nadie ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¡Epa! Una del LAXIE Que por fin Un arma por un arma Quisney Bueno gente ya casi acaba la partida Faltan 4 minutos Casi, casi lo mato, casi lo mato Casi, este man ya me ha matado 3 EBS Venga pa'ca Concha 3 minutos gente, 3 minutos Estas son las que yo perfectamente me utilizo, son la M4 y la UMP Este man tiene literalmente 200 de pin Obviamente viene a matarme a agarrarlo entre 2 Una combinación muy buena es un Franco con una pistola pequeña De disparo rápido como la 18, la MSRI Bueno no me acuerdo tanto el nombre de esa arma Aquí está un Fuey, me dejan 3, me dejan 3 Changas 1 minuto gente, 4 minutos Pero le he en 6 Bueno gente digamos hasta el límite de kills Y pues bueno gente, aquí llegó el video Les gusto no olviden darle un like y suscribirse a mi canal Y bueno gente, nos veremos en una próxima ocasión Adiós